¡Hola! ¿Cómo están? Bienvenidas nuevamente al canal. Bueno, en el video de hoy vamos a realizar este maquillaje que está hecho solamente con tonos de la paleta de Rob Nudes que es una paleta de Maybelline que sacó hace no muchos meses, durante el año 2016. Es una paletita que se hizo bastante famosa y que hay gente que ha comentado que no le gusta mucho la paleta, que no le gusta mucho la pigmentación que tiene, pero a mí me gusta harto, de hecho la saqué en algún video de favoritos que se los voy a dejar por acá. Y creo que son tonos que se pueden aprovechar bastante. Hay varios tonos que se pueden aprovechar. Es verdad que tiene tonos bastante malos esta paleta, pero la mayoría de ellos son preciosos y de hecho los tonos mate son muy muy buenos. Así que bueno, si les interesa ver cómo se hace este maquillaje, las invito a seguir viendo el video. Bien, vamos a comenzar primero entonces con un corrector en los párpados para emparejar el tono. Y vamos a sellar todo el párpado móvil con el tono que está aquí. Vamos a tomar un pincel para difuminar. Bueno, por ejemplo como este, que yo sé que muchas lo ocupan. Y vamos a tomar entonces primero para subir un poco más de este tono, porque recién ocupamos muy poquitito. Entonces ahora vamos a tomar un poco más y lo vamos a comenzar a subir de la cuenca para darle la primera profundidad. Después vamos a tomar un poco de este tono morado que está acá. Podría ser en realidad cualquiera de los dos, pero yo voy a comenzar con este que es un pelito más claro. Vamos poco a poco tomando más producto. No saquen mucho de una vez, preferible repetir los pasos para no sobrecargar el maquillaje. Vamos poquito, 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 recargándolo. Y con este tono morado también bajamos hacia el párpado. Entonces ahora del otro tono que es un poco más azulado y un poquito más oscuro, si se nota que es más oscuro. Y lo vamos a aplicar un poco más abajo, principalmente en el párpado móvil. Pegamos el cepillo al párpado y lo deslizamos suavemente para que el polvo no salte para todas partes. Vamos poquito, poquito, coloreando el párpado. Ahora vamos a tomar una brochita así, más de pelo corto. Y vamos a tomar primero el negro mate de la paleta, que es el que está acá. Tomamos, sacudimos y lo aplicamos solo en el párpado móvil. Aplicamos también en el párpado inferior el tono morado. El morado es puro, cualquiera de los dos. Yo estoy tomando el que usamos primero. Y con la misma brocha vamos a tomar el color negro con un poquitito de destellos que está por acá. Sacudimos también y lo aplicamos cerca de la línea de las pestañas. La verdad es que el glitter no queda mucho, pero no importa porque con el paso que viene le vamos a dar un poquito más de brillo al maquillaje. Ahora vamos a tomar otra brochita, ojalá limpia. Vamos a tomar un poquito de la sombra más brillante de la parte superior, que es una sombra preciosa. Sacudimos bien y la aplicamos solo en el párpado móvil. Así arrastrando suave, toquecitos. Ven, y le al tiro un toque como más de luz al maquillaje. Repetimos en el otro ojo. Tomamos un poquito de la sombra blanca mate y lo aplicamos en el Lady Mal. Y bajo la ceja. Y con una brocha para difuminar, si es que puedes, ojalá esté un poco más limpia. O limpias como puedas la que ya usaste antes. Y difuminamos bien, 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 bien toda la parte superior del cuerpo. Puedes hacerlo con movimientos largos, así de barrido. O puedes hacerlo con movimientos cortitos. Horizontales, verticales, circulares. Sin cargar mucho. Vamos a delinear el ojo, pero por la línea de agua y solo en la parte inferior. Yo les recomiendo que no lleguen muy al lagrimal porque ahí se suele acumular un poco de delineador y eso no se ve bonito al pasar de las horas. Entonces, calcúlenlo hasta donde nacen sus pestañas. Si sus pestañas llegan hasta ahí, entonces desde ahí hacia afuera pinta la línea de agua. Encrespamos y maquillamos las pestañas con máscara. Bueno, y este sería el look terminado. Es un smokey eye con tonos bastante fríos, con tonos bastante intensos, bien oscuro y con un poquitito de brillo como para darle intensidad. Me acuerdo que quedó súper entretenida la propuesta, a mí me gusta. Como les mencioné anteriormente, no son colores de los que yo estoy acostumbrada a maquillarme, ni siquiera de noche, pero la verdad es que está bastante bonito, bastante bonito. Creo que hubo una apuesta que hay que aprovechar los tonos oscuros de las paletas para hacerse este tipo de maquillaje. Como ven, me muere poco, es bastante fácil y necesita una brocha así para poder difuminar y una brocha más cortita para poder aplicar la sombra y quizá una de estas como para aplicarte abajito. Delineador, máscara y pestaña y listo. Un delineador que ni siquiera sea líquido, entonces siento que queda súper bien y bueno, eso. Espero que les guste el tutorial. Como ya les dije, fue usando solamente tonos de esta paleta, así que está súper bueno para quienes la tengan y la pueden aprovechar haciendo este tipo de maquillaje. Ese sería entonces el video del día de hoy, espero que les haya gustado. Muchas gracias por pasar al canal, las invito a suscribirse quienes todavía no lo han hecho y obviamente a darle like al video si les gustó y a compartirlo con quienes ustedes quieran. Les dejo un beso muy muy grande y nos vemos en el siguiente video. Chao.